Con mucho talento, se llama Jairo Borrero. ¡Que pase! ¡Que pase Lucho! para el primero, el Marco, si, 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 si! ¡Mina gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Del deportes! ¡Quindío, quindío, quindío! ¡Milagroso! ¡Gooooool! Gol de Fabián Mina, que pase el de Borrero, no, 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 nos querramos, no hay nada que hacer, el balón junto a la rey aquí en el centenario de Armenia, se abre el marcador, Deportes Quindío tiene uno, Real Cartagena cero, comenta Lidia Ergaray en Wigness por más. Cuando se sufre un gol, en esos balones largos se tiene que mirar el inicio y el desenlace, el inicio, Jairo Borrero con total libertad, levanta la cabeza, acomoda, calcula y ve picando a Luis Fabián Mina, quien estaba completamente habilitado entre la pareja de centrales, a pura potencia, aprovecha el delantero de Deportes Quindío, la mala posición de los centrales de Real Cartagena y ahí llega el desenlace, termina definiendo de muy buena manera ante la salida de Oscar Ramos. Era un poco más en ataque el Deportes Quindío. Gol, golazo de Jairo, Rey Castillo con la 10, no, 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 nos querramos, no hay nada que hacer, el balón junto a la red, en el centenario Deportes Quindío ya tiene dos, Real Cartagena cero, comenta Lidia Ergaray en Wigness por más. En un momento clave termina pegando el Deportes Quindío, no se destaca la escuadra de Quintabani por presionar quizá tan alto, aquí lo hizo, estableció el momento exacto para ver a la defensa y al equipo de Real Cartagena saliendo a contrapié. Así lo entendió el once dirigido por Oscar Héctor Quintabani y con una buena presión y una posterior habilitación para Roy Castillo le queda precisa esa pelota para su pierna zurda. Control con derecha, definición con izquierda y soberbio golazo para el volante del Deportes Quindío que ya le da una ventaja un poco más amplia al once de Quintabani. Dos por cero, lo gana la escuadra local. ¡Qué golazo! Robledo arma la pared, hizo el túnel, corría por allí girado, sale bien la defensa del Quindío metiendo un balón profundo a la derecha y no me digan quién, el de siempre, Guerrero, Sneijder por la derecha, Sneijder rodadita para el tercero. ¡Qué golazo! ¡Felipes y Fuentes, qué golazo! ¡Gol! Del Deportes Quindío, Quindío, milagroso, gol del Pibes y Fuentes, qué ramalazo, qué zapatazo, qué rápido pasaron de defensa ataque los del Quindío. En el centenario Deportes Quindío tiene tres, Real Cartagena cero, comenta Lidia Ergaray y Wines por más. ¿Usted quiere la definición de una transición defensa ataque? Bueno, cortesía del Deportes Quindío. Dicen que para ejecutarlo se tiene que tener un balón en largo, un toque de primera intención y el aprovechamiento de los espacios. El balón en largo, Brainer Paz, el toque de primera intención, Sneijder Guerrero y el aprovechamiento de espacios de atrás hacia adelante de un hombre como Felipe Cifuentes, quien ya habíamos referenciado como... Una vez más el equipo del Quindío. ¡Qué lindo pase! ¡Ojo! Aquí está el cuarto, salió el portero, cambian sobre la izquierda. Sí, sí, sí. No me digan quién. Mina, otra vez. Mina, 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 mina. Luis Fabián, ¡Gol! ¡Del Deportes Quindío! ¡Milagroso! ¡Gol! ¡Bilby Fabián, mina, explosivos, la dupla de siempre! ¡Cifuentes, mina! Y oígame, Ramos. No, 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 no. No hay nada que hacer el balón junto a la red. ¡Qué clase! ¿Cómo la baja? ¿Cómo la mete? El balón junto a la red del Centenario. ¡Quindío tiene cuatro, Real Cartagena cero, Didier Garay! Con un marcador tres por cero, finalizado los primeros 45 minutos, al equipo visitante no le quedaba más que adelantar el bloque, proponer las sustituciones en su once en el Estadio Centenario y de ahí en adelante hacerse fuerte a través de la pelota. Terminó perdiendo un balón, ya tenía el bloque adelantado y esto lo capitalizó de muy buena manera el equipo de Quintabani que... En quieta busque al quinto del equipo del Quindío, Jairo Roy Castillo, el encargado de levantar solo un hombre en barrera. ¡Ojo que la pelota va a llegar sobre el segundo sector! ¡La peinaron, cabezazo! ¡No, con surdazo! ¡Qué surdazo de lucho, mina! ¡Qué noche la de esta noche! ¡Golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Y! ¡Del deporte es Quindío, Quindío! ¡Milagroso! ¡Gol! ¡De Luis Fabián Mina! ¡Bien dicen por ahí! ¡Que no hay quinto malo! ¡Lo anticipamos! ¡Pelota quieta! ¡Y el que hoy está sobresaliente! ¡Matador! ¡Lucho Mina para el quinto! ¡No hay nada que hacer, Ramos! ¡Aquí Deporte es Quindío en su casa gana 5 por 0! ¡Comenta Didier Garay! ¡Ewines por más! ¡El deporte es Quindío también tiene trabajo en la acción a balón parado, pero en esta ocasión termina simplemente aprovechando el error...